Si no has tenido oportunidades de capacitación, estás a tiempo para transformarte. El programa Jóvenes Productivos te brinda la facilidad de formarte gratuitamente en los sectores de turismo y comercio para un empleo de calidad. Inscríbete ya en 1-800-PRODUCE. Programa Jóvenes Productivos. Transforma tu vida. Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. La reducción productiva avanza.